Me parece muy bien lo que hace el Comité Ejecutivo por medio de la Secretaría General Teresita. Con esto ya tenemos la certidumbre y tenemos la facultad legal para que si se incumplen en cualquier convenio, el sindicato a través de la Secretaría General pueda tomar acciones. Estamos muy contentos y agradecidos con la licenciada Teresita por apoyarnos y por tener establecido ahorita un contrato colectivo ya que nos respalda. Agradecer al Comité de la licenciada Teresita para darnos certidumbre en lo que es el contrato colectivo de trabajo y la revisión salarial del 2022. Nos sentimos muy contentos y esperemos que vaya todo mejor de ahora en adelante. Una reunión con el gobernador que tuvimos hace poco recalcó que este contrato colectivo de trabajo se le va a ley. Entonces eso nos da una certidumbre.